¡Llama! Pero el chip no tiene nada que ver ¡Llama! ¿Aquí no vuelve a Carajo en vivo? Carajo en vivo ¿Cómo es Carajo en vivo? ¿Caraoke? ¿Caraoke? Hola, ¿qué han ido? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad Unas palabras para resumir este año Este año tuvo cosas buenas y cosas malas Otras mágicas No me pregunté cuáles porque no me acuerdo ¿Por qué tenemos realmente? ¡Esa! Es con magio Mirá la mezcla La cajita de magio ya te la sacaron Le sacaron la botella también para que no siga todo el mango Floppy, unas palabras para despedir este año No, unas palabras ¿Por qué tenemos realmente? ¡Esa! Este es todo muy lindo ahí Hay cosas que... ¿Te llevaste alguna? No, eso no es Esa pregunta es ¿Qué te pareció el 2012? ¿El qué? El 2012, ¿qué te pareció? Sí, para el costado Ajá ¿Qué? ¿Qué pasa? Unas palabras para la teoría del año ¿Y esa sensación de ese parámetro de negocio? Sí, te sentí muy sexy No Bueno, este año es porquería que vi mal No, gracias Gracias por todo Diana odia las cámaras Sí Odia la prensa Odia la prensa Estanemos aquí a Venga Ya me va a partaborista, eh ¿Pero qué tenemos que ir a ver? ¡Esa! Estamos acá con la mafia china Que era un chino, eh Un chino conmigo acá Nos va a comentar cómo se elabora Él te va a enseñar los principios de la mafia Allá atrás podemos ver las plantas ¿Qué tráfico, señor? ¿Qué es? ¿Pero qué tenemos que ir a ver? ¡Esa! ¿No había una vieja? Que pasaba de Bolivia a Argentina Bolivia a Argentina Iba por la carretilla, viste Y lo revisaba otro día Llevaba papeles la vieja, viste Nada más que papeles Al otro día papeles Y al último, después de un mail Y yo, tipo, señora, dice Es que qué buena cosa Usted trafica algo Pero quiero que trafica Carretilla, hijo Carretilla Iba con la carretilla, no se va a nada Iba con la carretilla, no se va a nada ¿Qué pasa, Emma? Ojo, Manuel, eh Con esta mafia traficamos H2O Chicos Coca-Cola para todo el mundo Sí, claro Campeosa ¿Una palabra para despedir el año? Bueno, la verdad que fue todo muy feo Ah, la verdad que fue muy buen año Gracias, Lucas Mentira Palabras de fin de año, atención Sí Y este Muy lindo grupo Un grupo Muy agradable Pero medio engañador Un poco desgenerado Es la primera vez que veo Un grupo de Una escuela evangélica comunitaria Escuela, eh Escuela, bueno Iglesia evangélica Con coca Eso es como lo colpo Eh Le va a ir todo al infierno ¡Eso! ¡Eso! El infierno Le va a ir todo Y que el pastor lo sepa Sepa, pastor Una cosa, pastor Y te lo digo ahora Para que sepa Viene que es una cosa, eh Las mujeres allá Timbiando por 5 pesos Jugando al chinchón Los hombres Los chicos El que joventó nuestra Tomando farne con coca ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Al infierno A los Flopi Flopi, sonreí Van a ir al infierno van a ir Vamos a quemarnos, ¿no? Vamos a quemarnos, ¿no? Dos o sesiones Dos o sesiones Hay sacar el fanciere Una entrevista a Leo medecil, loco Por favor Leo, Leo ¿Cómo vas a pasar, tenavera con tu familia? Ehhh, nada Muy bien Tranquilo, eh Hasta que Está muy bien la gente Me encanta bien Gracias 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 ¿Cómo tal? Gracias Oh my fucking god! Ahí los muerdas todos. Entrevista al perro Santillán. Estamos en uno de los momentos más tensos. Sal! Sal! No, mamá! No, mamá! No, mamá! No, mamá! Bueno, estamos acá esperando a que venga Pablo porque iba a venir y no sé qué le lanzó. Acá está Pablo! No me van a ganar, malditos! Rápido, loco! Qué rayos! ¿Qué hay en el auto de frente? ¿Qué hay en el auto? ¿Cómo andás? No! 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 Oh! Superman! Eh, ¿cómo andas muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué haces papá? Eh? Tranquilo, acá estamos viviendo un rato. ¿Qué haces? Estamos volando un poco para ver un poquito más despacio Bajo el poste No poder visuales Uy los zorros Esa A ver muchachos Los zorros